El próximo 16 de noviembre la rana Gaspar va a dar su segunda charla retribuida en mi terreta Alicante y con ello vamos a poder financiar nuestro segundo proyecto social porque todo lo que ingresa la rana lo destinamos a desarrollar proyectos sociales. La charla inspiracional es el cierre al tercer encuentro de cohesión social, cooperación y ciudadanía global y voluntariado que organiza el Ayuntamiento de Alicante y voy a poder cumplir un sueño y es estar con muchos voluntarios de diferentes entidades sociales y presencialmente darles las gracias, las gracias de corazón por ser quienes son, por hacer lo que hacen y por cómo lo hacen Son personas fantásticas, maravillosas, son héroes anónimos, héroes sin capa, ángeles sin alas Como digo yo cariñosamente son unos monstruos Un ejemplo a seguir Y si no eres voluntario te invito a venir porque no te vas a arrepentir y te aseguro que vas a salir con ganas de probarlo En los comentarios tenéis el link para escribiros Ayuntamiento de Alicante, muchísimas gracias Asociación de Prensa de Alicante, gracias por contar conmigo Y en especial, muchísimas gracias de corazón a Marisa Allesta por haberse acordado de la rana Gaspar Compis, un grande abrazo Hola Don Pepito Hola Don Jusquén Pasó usted ya por casa